Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este lunes, bienvenidos a Revista Jalisco, ¿Cómo estás Trini? Buen día. Muy bien, ¿Cómo te fue de clásico, Maya? Pues, tristona. Andamos tristonas, pero pues, sí, felicidades a la América, pues, ya están en la semifinal, ¿Así es? Sí. Así es, que muchas gracias. Contra Pachuca, León. ¿Cómo que no saben aquí los compañeros americanistas? Pues, ahora pagar apuestas, no nos quedan más. Pero lo invitamos, por supuesto, no platicaremos solamente de fútbol esta mañana, iniciando Revista Jalisco, sino hablaremos de apoyos que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural para las Mujeres. También estaremos platicando del Hospital Civil de Guadalajara, doscientos veinte años de historia, y muchos retos por delante. Y conocer Guadalajara, vamos a darle, por supuesto, una guía turística con el arquitecto Correa Sesteña. Todo esto y más en Revista Jalisco, quédate con nosotros, comenzamos. Bueno, ya platicábamos o adelantábamos y para hablar del tema de los apoyos a mujeres que son de verdad productivas en el campo, está con nosotros Diana Rivera González, directora de Supervisión del Programa de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mujeres Productivas en el Campo Agropecuario y Ganadero. ¡Wow! Tantas cosas hacen las mujeres, muy buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, como ven, nos hemos encargado de buscar esas mujeres trabajadoras en el campo, y la verdad nos hemos llevado una grata respuesta, porque nos hemos dado cuenta que en el campo de Jalisco hay tantas mujeres que se dedican a estas labores y que son emprendedoras, ¿no? Y el gobierno del estado se ha encargado en, pues, en apoyarlas de diferentes maneras. ¿Son esas mujeres que apoyan al esposo, a una comunidad también de hombres, o ellas solitas han empezado a decir, yo puedo y voy a emprender algún negocio relacionado con el campo? Pues mira, tenemos diferentes casos, se han estado apoyando desde el año pasado, empezamos con un programa que se llama Mujer Productiva Rural, al cual, este, se va enfocado más a mujeres que, por ejemplo, sus esposos, desgraciadamente, se van a, al extranjero, las dejan solas, como sabemos, se vive mucho esto en el campo, y las dejan con sus tierras, las dejan, este, muchas veces que les mandan dinero y otras veces no. Entonces, estas señoras que hacen muchas veces prefieren rentar que trabajarlas, y pues hemos visto que trabajarlas pueden tener mayor ingreso que si las rentaran, así es que el punto aquí es que trabajen ya sea en equipo, como una, como un grupo, porque entendemos, ¿no? Aquí la, lo que es la figura materna es muy arraigada, arraigada en las familias, de que una mujer trabaja, es ama de casa, madre y demás, entonces, este programa ha enfocado más que nada a todas esas, esas mujeres jóvenes, señoras, ahora sí que no importa, de los dieciocho años hasta que el cuerpo aguante, para que ellas puedan trabajarle, este, en diferentes proyectos productivos, les pongo un ejemplo de lo que se apoyó últimamente, el año pasado hubo un apoyo precisamente para unas chicas, que son de Exlavacán del río, y ellas se dedican a lo que es la porcicultura, pero de un enfoque muy diferente, ellas se dedican a lo que es, este, la venta de lechón, como tal, porque le dieron mayor beneficio a eso, que, este, vender la, el lechón en, este, digo, el cerdo ya grande, así es, entonces, les está yendo muy bien vender los pequeños lechoncitos, y es un mercado diferente, ¿no? Y son tareas que ellas desempeñan y no me la van a creer, porque son los chicaros más limpios que yo he visto en la vida, ¿no? Sí. Se han dedicado a la tarea de ser tan pulcras, tan limpias, que pueden, este, tenerlos los chiqueros cerca de sus viviendas, y esto como es un trabajo en equipo de varias chicas, señoras y jóvenes, este, no les quita tanto trabajo en cuestiones del hogar, ¿no? De limpieza, de, de cuidar a los hijos, los esposos, y eso es lo que estamos fomentando, por eso el trabajo en equipo, que sabemos que las mujeres tienen muchas labores en sus casas, y lo que tratamos de hacer es de que no, no se dispare esa, este, equit, que sea un equitativo. Equilibrio. Equilibrio entre, entre las labores del hogar con las labores, este, del campo, ¿no? Como tal que es mucho más fácil dividir una tarea de un proyecto entre varias que si lo hiciera una sola, ¿no? Y eso obvio trae más beneficios a lo que son, este, diversas familias, ¿no? Hemos apoyado proyectos que son familias completas como tal, pero las cabezas son las mujeres. Oye, yo quería preguntarte porque a lo mejor, pues es la, dices, jóvenes, ¿no? Y que a lo mejor si tienen esta, esta, esta tierra, este espacio, estos corrales, pero ¿cómo hacen para unirse con, a lo mejor, otras familias? ¿Regularmente son familiares estas, estas empresas o también hacen alguna sociedad donde tengan que demarcar de manera rigurosa quién es el propietario, quiénes son los inversionistas, quiénes trabajan bajo equisueldo, etcétera? En este caso, como son pequeños proyectos productivos, realmente casi todos, me refiero a familia porque son hermanas, cuñadas, mamás, hijas. El viernes pasado estuve precisamente visitando un grupo de señoras en Jocotepec, ¿verdad? Que me llamó muchísimo la atención porque eran, son apicultoras y se dedican a la producción de miel y es una señora y puras hijas, son alrededor de cinco, seis hijas. Entonces, ellas son las que tienen la granja pícola, ¿no? Y eso es muy padre, eso es a lo que me refiero a familia. Obvio, tienen hombres que las ayudan a elaborar diferentes cosas porque es raro empresas que encontremos 100% de mujeres en el campo porque obvio se necesita la fuerza del hombre para hacer algunas tareas, pero lo interesante es que ellas son las que dirigen, ellas son las que traen el proyecto a la innovación. O sea, yo he encontrado señoras que, híjole, tienen proyectos tan innovadores que digo, ¿cómo es posible que estén así como tan pequeñito? Hay que ayudarlas a a que crezcan tal de ese proyecto, ¿no? Porque a lo mejor ya tienen la idea, tienen el sueño, pero les falta el equipo, la maquinaria para echarlo a andar. Ahí es donde entran ustedes. Así es, nosotros les apoyamos en parte para que se constituyan como una organización, ya sea como cooperativa, este, sociedad de producción rural, sociedad anónima, de acuerdo a las especificaciones o a los requerimientos que ya se les pueda aplicar más fácilmente, o que sea más, este, una manera más fácil de de llevar esa organización como tal, y este, y la otra parte de los apoyos es precisamente para maquinaria, y aunque a veces son pequeños montos los que se les dan, créanme que hacemos la diferencia en muchos casos, les pongo el ejemplo de unas señoras de Tlaquepaque, que ellas se dedican a la producción de maíz, pero es nada más tienen dos hectáreas de maíz. Entonces, lo que ellas hicieron para poder ganar más ingresos de esa, de esas parcelas, muy poco, muy poco para vivir todo el año, este, lo procesan, venden tortillas hechas a mano, este, nistamal, huitlacoche, la hoja de, del elote para hacerla para tamal, o sea, todo lo que le puedan sacar a lo que es el, al maíz, lo están procesando y le están transformando, y creo que eso es algo muy innovador, y ellas quieren ir más allá, su idea es de, por ejemplo, el maíz, de este, sembrar diferentes colores de maíz, para en un momento dado vender tortillas de colores, pero de color de maíz, no pintadas. Entonces, a ellas se les apoyó lo que fue para mesas de trabajo, de esas de acero inoxidable, un molino, este, de estos casos para tortear, y eso les está generando más ingresos, también las están ayudando para poder, este, incluirlas en lo que son pequeños mercados o tianguis, para que vendan su producto. Entonces, vieron las tortillas hechas a mano, pues a todo mundo se le antojaba, ¿no?, comérselas ahí, y fueron más allá, pues vamos a sembrar, este, frijoles, se hacen sus frijolitos, de lo que ellas mismas siembran de frijol, luego que también venden este cacahuate tostado, que también ellas cultivan, y pues ya están haciendo ahí todo un esquema, ¿no?, de venta. Pero ellas innovaron, ellas sí se pusieron creativas, pero habrá otros negocios que se estancan, y se quedan en lo que apuntaron como primer punto de su proyecto, y no, y no van a la creatividad, no van a otros mercados, ustedes también le apuestan a la capacitación, de ver qué más se puede hacer con ellas, con ellos. Así es, parte también de otro, de este mismo programa, se apoya lo que son capacitaciones, este, estamos muy interesados en que cada producto tenga un valor agregado como tal, si es posible, por ejemplo, damos capacitación para su registro de marca en productos que ya estén para etiquetado, para vender empaquetado, como tal, capacitación contable, que yo creo que es muy importante porque el hecho de tener una contabilidad básica dentro de tu misma empresa te ayuda muchísimo para que puedas saber cuánto te cuesta producir, qué es lo que puedes vender, cuánto lo puedes vender, y si realmente es rentable lo que estás vendiendo, y si no ver la estrategia para poder innovarlo, o poder transformarlo, o simplemente cámbiate de giro, ¿no? Seguramente cuando empieza el año empiezan los proyectos y empieza la salida de los recursos para estos programas que tienen las mujeres de apoyo, pero ahorita estamos ya casi a mitad de año, entonces, ¿todavía hay posibilidad de que las personas, las mujeres tengan acceso a estos programas? Mira, acabamos de cerrar ventanilla hace como dos semanas, tuvimos una gran afluencia de solicitudes, este, subimos nuestro, nuestro cúmulo de solicitudes un cien por ciento porque hubo muy interés, este programa es nuevo, iniciamos apenas el año pasado, este, y ha habido mucha, mucho interés por las mujeres, a mí me decían, ay, ¿cómo las mujeres van a poder hacer tantas cosas, no? Pues para que vean que sí, hay muchas mujeres en el campo que se dedican al trabajo duro, y que ahora se abra todo el estado, ¿no? Y ahorita estoy a la tarea precisamente de ver a todas esas señoras que están involucradas en el medio del campo, para ver en qué podemos ayudarlas, en qué tendrás que hacer una selección para ver a quiénes se les puede ayudar y a quiénes no, ¿habrá proyectos que no son viables? En el caso de los proyectos que no son viables, se refiere más que nada al tipo de proyecto, por ejemplo, que me dicen, híjole, yo quiero poner borregos, pero ni siquiera ha tenido un borrego en mi vida, ¿no? Y no sé nada respecto a borregos, ¿no? Entonces la intención con nosotros es de que ya ya sepan su oficio como tal y poder impulsar ese oficio de lo que ellas ya saben y poder capacitarlas para que crezcan. Si ya tienen un diseño de algún pequeño proyecto, por más pequeño que sea, se les puede, son elegibles, ¿no? De lo que sea, como les digo, este chicas del maíz no más tienen dos hectáreas, o sea, no es necesario que tengan las grandes cantidades de hectáreas como para poder entrar a este tipo de proyectos, que es para apoyar pequeños proyectos. ¿Y cuándo empieza la siguiente etapa? ¿Cuándo las mujeres que nos están viendo en este momento, cuándo podrían empezar a tocar puerta para saber cómo presentar el proyecto y tener acceso a estos recursos? Las aperturas de ventanillas una vez al año, este, aproximadamente nosotros estamos habiendo un mes completito, esta vez fue el mes de abril, que realmente fue un gran tiempo para poder recibir solicitudes y como les comento, estamos de todas maneras a la orden de la secretaría para cualquier información que necesiten y de todas maneras, independientemente que no puedan entrar al programa, si necesitan algún tipo de asesoría o requieren algo, nosotros podemos apoyarles. Porque a lo mejor todas esas mujeres que metieron su solicitud, pues tienen la intención de si no quedan en este año, el año que viene, volver a intentarlo y se les da esa retroalimentación de oye, estuvo mal esto, está un poco débil esto, para que sigan trabajando y tengan más posibilidades el dos mil diecisiete. Así es, en este caso somos un programa este, que nos gusta decirles el por qué no se, no se, ¿cómo se dice? No se otorgó el apoyo, porque muchas veces es precisamente por esos pequeños detalles, a veces recibimos tantas solicitudes que necesitamos analizarlas poco a poco cada una, entonces lo que hacemos es, si sale negativa su solicitud, decirle, ¿sabes qué? Te hizo falta a lo mejor que tu grupo fuera más fuerte, ¿no? Puede ser que a lo mejor el grupo no sabe bien cuál es su proyecto y pues es una debilidad como tal, porque si no tienes idea qué es lo que quieres hacer, pues cómo te vamos a apoyar para que crezcas, ¿no? Tienes que establecer bien cuál es tu proyecto como tal, y ya en dado caso que si, que si salen aprobadas, pues ya se les dice cuáles son los pasos a seguir, y lo padre de todo esto es que se le da un continuo seguimiento, o sea, ahorita yo les doy seguimiento a las chicas que se apoyaron el año pasado, precisamente para que no se sientan este, como que, ay, ya me dieron el apoyo, y ahora qué, ¿no? Les damos seguimiento y ahorita ya vamos en etapa de comercialización con ellas, con algunos grupos ya tienen su producto, y nos estamos dedicando más que nada a ver espacios para poder comercializar esos productos también. Bien, Diana Rivera González, gracias por habernos acompañado esta mañana en Revista Jalisco, buen día. Gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa y regresando estaremos tocando el tema de las inundaciones, las lluvias, porque siempre hay problemas, Trini, con las inundaciones. Así es, desde el punto de vista periodístico, regresamos, estamos en Revista Jalisco, le recordamos el teléfono 3030-5307, ya volvemos. Bueno, ¿qué tipo de ciudad tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara? Claro que es hermosa, claro que hay una cantidad de lugares a donde ir, y no me dejarán mentir. Agustín del Castillo, periodista de Milenio, está con nosotros. Tenemos hermosa Guadalajara. Hermosa, pero caótica. Caótica, sí, definitivamente. Y cuando llegan las lluvias, más. Más, exactamente, de los riesgos que enfrenta esta ciudad, que son muchos, las lluvias son el peor de los riesgos, de hecho, cada año se generan hasta mil millones de pesos en pérdidas patrimoniales, dos, tres, cinco, diez muertos por año, es un problema gravísimo el tema de las lluvias. El tema de la urbanización, donde había arroyos, ríos, hoy hay casas. Hay casas y hay calles. Avenidas, calles. Pavimentamos, entubamos, desde hace un siglo, poquito más de un siglo, que se entubó el río San Juan de Dios, el modelo ha sido entubar los ríos, pensando que eso iba a resolver, que podíamos resolver el problema del flujo del agua con un tubito. Lo que nos ha demostrado la historia, con el paso del tiempo, es que no hay manera de contener. Una avenida extraordinaria en una ciudad, además, donde en un día de temporal típico, lo que llueve en una hora, es noventa por ciento de lo que llueve en todo el día. Entonces, tienes de repente picos impresionantes, a las seis, siete de la tarde, que te inundan toda la ciudad, a las ocho de la noche ya pasó todo y ya todo se secó, ya ocurrió el desastre. O sea, tendríamos que haber diseñado una ciudad con la lógica de que no hay mucha agua, pero cuando hay agua, es impetuosísimo. Cuando partes desde cero, vamos a pensar a partir de este momento del día de hoy, donde ya hay lluvias, y sin embargo, por ejemplo, el CIAPA anuncia, el gobierno del estado anuncia una obra para sacar el agua de lluvia. Ojo, literal, estuvieron aquí sentados y nos dijeron que el proyecto es sacar el agua para evitar inundaciones. Con esto estamos resolviendo qué porcentaje del problema. Pues mira, la inversión que se consiguió para este año es apenas de 700, 800 millones de pesos. Es el comienzo de la solución. Hay un viejo proyecto que el CIAPA en el año 2007 generó que se llama PROMIAP, Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales. Es la base de esta inversión. Es una serie de obras de ingeniería justamente para generar vasos de regulación, para ampliar ciertos cauces, para tratar de darle un manejo a esta forma que tiene tan intensa la lluvia en Guadalajara, pero en realidad estamos hablando que es un proyecto que va a requerir como 7 mil millones de pesos, que seguramente se va a llevar a esta administración y la siguiente administración estatal, y que no va a resolver al 100% el problema, porque por ahí también hay una discusión muy interesante. Hay un grupo de académicos que le dice al gobierno del estado y al CIAPA, no te limites a hacer obras de ingeniería, tienes que recuperar la capacidad de los ecosistemas para regular el agua. Necesitamos áreas verdes, necesitamos recuperar algunas cuencas, necesitamos evitar que sigan construyendo edificios en zonas donde no se debe, o sea, de repente es afectar el modelo de urbanización que es imperante en Guadalajara. Recordemos, Guadalajara tiene 50 años construyéndose con la norma del urbanizador, y la norma del urbanizador en Guadalajara es la ganancia inmediata, no importa lo que pase a los 5 o 10 años, yo ya cobré rápido lo que costaron esos inmuebles, y yo ya me fui a hacer otro inmueble. Y también extranjeros, empresas extranjeras que vienen, dejan y vaya Dios. No solamente es el desarrollo para la economía nacional, sino que mucho de esto se va. Entonces no nos están dejando una infraestructura donde puedan tener como asociación de ingenieros, como arquitectos, una unión en la forma de construir, de poder traer todos los intereses de la ciudad para un desarrollo urbanizado, un desarrollo urbano más parejo, pues. Es que de hecho no es desarrollo, porque desarrollo implica justamente lo que tú dices, implica equidad, implica que todos ganan, en este caso simplemente economía, es, y hay una frase que creo que lo sintetiza muy bien, las ganancias son privadas, pero las pérdidas son públicas. Tú construyes un desarrollo inmobiliario, pero la ciudad se va a encargar de construir el colector, de construir la avenida, de llevar la seguridad pública, de llevar los hospitales, de llevar las escuelas, eso no es desarrollo. Se ha minimizado lo que han dicho los académicos, los investigadores, porque hay estudios y que también no nos los han venido a mostrar aquí, a Revista Jalisco, han minimizado esa parte las autoridades, de decir, pues, yo les seguiré apostando al recurso para paliar, desasolven nada más, y de fondo no hay una solución. Yo creo que sí lo han minimizado y yo creo que, dicen por ahí que hay que seguir el hilo del dinero. ¿Quién financia las campañas públicas? Las inmobiliarias en este país son muy poderosas, ejercen influencia hasta el secretario de Hacienda y pagan campañas políticas. Sería muy interesante que como un agregado a la democracia precaria que todavía tenemos, pudiéramos tener transparencia y saber cómo se financian las campañas públicas, porque esos compromisos justamente vienen de campañas públicas y de gobiernos inmediatistas, son gobiernos de tres años o de seis años. Creo que esta situación de que ya el alcalde pueda aspirar a una reelección va a empezar a ayudar a decir, bueno, van a juzgar mi administración porque puedo no gobernar los siguientes tres años. Es apenas el principio. Me parece que tendríamos que tener transparencia respecto a quién paga las campañas. A ver, hay una forma, como lo explicaba el CIAPA, cuando estuvo aquí con nosotros, y es precisamente hacer estos pedacitos de obras para en algún momento tener toda una infraestructura que le ayude a Guadalajara a hacer esta ciudad que esperamos, ¿no? Con menos inundaciones, quizás más sustentable, que esa es la idea, ¿no? ¿Es correcto empezar así con estos pedacitos que nosotros trabamos la construcción de obra, por ejemplo, en la zona de Plaza del Sol? Yo digo que si no tienes los siete mil millones de pesos y además no tienes el tiempo disponible, hay que empezar por algo. ¿Por qué tiempo disponible? Por ejemplo, tenemos toda la vida, toda la vida inundados en Plaza del Sol. ¿A qué le llamas tiempo? Me refiero a que entre, y más lo que comentábamos antes de entrar al aire, el problema del patrón de lluvia que se está modificando, genera que requiera respuestas urgentes, porque tienes pocos meses de plazo para sacar adelante una obra. Lo cierto es que también, este programa es de dos mil siete, tenemos nueve años y apenas nos animamos a financiarlo. Siempre se posterga, en eso es toda la razón. Nunca es prioridad, tenemos un presupuesto en el gobierno del estado de más de noventa mil millones de pesos y le vamos a dedicar ochocientos millones que la mayor parte de ese recurso es federal. Tenemos un presupuesto de más de diez mil millones de pesos en Guadalajara y le vamos a dedicar una parte mínima del presupuesto por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Sigue siendo no prioritario, probablemente porque es obra enterrada, probablemente porque no se ve, probablemente porque no es como el puente atirantado, donde el exgobernador puso su placa y quiso inmortalizarse. Es también un poquito estas formas perversas de la política. Si yo no hago una obra de relumbrón que la gente vea y se asombre, no estoy haciendo gobierno, me parece que también es esto. Pero aunque sea una obra muy pequeña, cuando hay obra, complica el tráfico en la ciudad, complica la situación de movilidad y se va a iniciar en pleno temporal, en junio, próximo mes. O sea, también los ciudadanos ahí vamos a tener que poner atención dónde están las obras para no pasar, porque se va a complicar bastante. Ya tenemos una ciudad sitiada por un montón de obras, en algún momento llegamos a tener cuatrocientos frentes de obras, es un delirio. Si la ciudad es difícil porque no está bien diseñada, porque tiene una cantidad de carros gigantesca, es triple seguramente de difícil con tanta obra en este momento. Pero el asunto es que tienes una secretaría que tiene que trabajar todo el tiempo, pareciera que tiene que hacer obra forzosamente. Para ver el ciudadano que está haciendo algo. En lugar de hacer un proyecto que traspase generaciones de administraciones públicas, eso es lo importante, que se hereden los proyectos y que se cumplan. Me parece que en el caso de estas obras de agua, sí es una prioridad altísima, quizás debieron haber buscado más financiamiento, ser más ambiciosos desde el principio, pero me parece que esta sí es una obra que va a generar a futuro, si se terminan los siete mil millones, pero yo insistiría, tendría que aceptar también la crítica de que quizás hay ciertas obras que no tendrían que hacerse tan caras, si se gana una regulación a nivel de cuencas, la ciudad tiene varias cuencas, puedes ver de qué modo manejas mejor el agua, probablemente si conservas ciertos parques, si generas un programa de adquisición de espacios abiertos, que hay seis mil hectáreas en la ciudad, que están para la especulación urbana, si tú como gobierno los adquieres y generas regulación con esos seis mil hectáreas, vasos, reguladores, parques, que para eso sirven también. ¿Qué entera esa cifra de seis mil hectáreas? Los da el IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planeación, en esta publicación que hizo sobre zona metropolitana en octubre pasado, viene clarísimo y viene incluso un mapa de la ciudad con todos los manchones de espacios baldíos que están adentro de periférico, yo solamente hablo adentro de periférico, o sea, es una cantidad de tierra impresionante. ¿Y quién tiene la propiedad de todo eso? ¿Es particulares? Particulares, porque además, justamente porque la ciudad en 50 años ha sido diseñada para la especulación, son particulares que están guardando su terrenito porque van a ganar una millonada cuando pase por ahí el colector o la avenida, o sea, estamos generando una plusvalía con dinero público que están apropiándoselo los privados, ese es otro gravísimo error. Hace 50 años la ciudad crecía con plusvalía, había oportunidad, por ejemplo, Lázaro Cárdenas se creó con plusvalía, fue el ayuntamiento de Guadalajara el que lo creó y fue con puro dinero, abro la avenida y tú me financias porque tú vas a ser el beneficiado como dueño del previo, del predio, perdón, que está al lado. Eso ya no se hace y se están privatizando las ganancias, se está privatizando lo que la ciudad genera, eso me parece que es una cosa gravísima. Y que siempre, año con año, familias en riesgo. Claro. Que que van las autoridades, protección civil, hace lo propio, meses antes de las lluvias, pero algunas que no se salen, están en zonas de riesgo y no hacen la vigilancia para que no se asienten esas. Bueno, agreguemos a este desarrollo inmobiliario desordenado y de corto plazo, el tema de los asentamientos irregulares, seguramente de los cuatro y medio, cuatro setecientos millones que tiene el área conurbada con sus nueve municipios, millón y medio por lo menos nació como sentamiento irregular, cero planeación. Sí, cero planeación. Y déjame preguntarte, pregunta Teresa Martín del Campo, ¿es verdad que la colonia El Bajío era un lago natural hace muchos años? ¿Es una reserva de la primavera? El Bajío en tiempos geológicos, por supuesto que fue un lago, aquí había un gran lago, cambiaron las cosas cuando emergió todo este tema del supervolcán, que es el bosque de la primavera, un asunto que también se nos olvida, requería, por ejemplo, Yellowstone en Estados Unidos, que es un supervolcán, tiene toda una planeación en caso de que haga erupción. Ya saben lo que va a pasar, podría arrasar con la mitad de Estados Unidos, pero ya tienen claro lo que puede pasar con un supervolcán, aquí ni siquiera sabemos que tenemos un supervolcán al lado de la ciudad. Bueno, El Bajío era efectivamente parte de un gran lago que emergió y es una zona de recarga y queremos urbanizarlo y hay un montón de planes que dicen, no, se puede generar a través de ciertos modelos de urbanización que haya edificiotes y que haya recarga, eso es falso porque además la ciudad, su historia nos demuestra que no se puede hacer. ¿Y al ciudadano qué nos queda? Porque también nos decían de las alertas, las alertas no funcionaron como tal. Los ciudadanos tenemos que empezar a entender que no basta con que votemos cada tres años, cada seis años, tenemos que obligar al gobierno a que haga obras de largo plazo, esto del agua, esto de la regulación se debió haber hecho hace siete, diez, veinte años seguramente. El asunto es que la ciudad que usted tiene ahorita, si sigue como va, no va a ser una ciudad apta para que sus hijos tengan una buena calidad de vida, así de sencillo, más estrés, más riesgos, riesgos físicos. 300 puntos de inundación. Está tremendo. Recurrente. Insisto, diez muertos, ningún terremoto le provocan a Guadalajara, ninguna erupción volcánica, lo provocan las inundaciones. Más pérdidas materiales, su auto, adiós, más pago de seguros, vamos a tener que vivir con eso, asegurar casa, asegurar propiedad. El auto, más. Sí. No, y bueno, probablemente en las escuelas van a tener que habilitar dentro de su adiestramiento a los niños que aprendan a nadar, porque un día va por una calle, llega una avenida, una creciente, hay que saber pasar por ese río que no pensaban que estaba por ahí. Hasta donde vamos a llegar. Agustín, gracias, y las cosas buenas a las compañeras de esta mañana. Gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa, lo invitamos a que se quede con nosotros, más adelante estaremos platicando del Hospital Civil de Guadalajara, doscientos veinte años de historia. Quédese con nosotros. Hace doscientos veintidós años, abrió sus puertas el Hospital Real de San Miguel de Belén para atender a la humanidad doliente de Nueva Galicia. Su fundador, Fray Antonio Alcalde y Barriga, concibió este nosocomio como un espacio para devolver la salud a los enfermos, y también para un vocacionamiento académico, para que ahí se prepararan los mejores médicos. A más de dos siglos de su fundación, continúa la esencia y el legado de Fray Antonio Alcalde en el Hospital Civil de Guadalajara, que en la actualidad es uno de los más importantes en el centro y occidente del país. Anualmente egresan más de ochocientos médicos residentes de cincuenta y dos especialidades, lo que le da el liderazgo de hospital-escuela a nivel nacional. Ya estamos de regreso y decía esta cápsula un referente de Jalisco, por supuesto, pero también del occidente, yo del país, el Hospital Civil de Guadalajara, y esta mañana nos acompaña su director general, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está doctor? Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días. Y que todos los días incrementa el número de pacientes que llega al hospital. Efectivamente, día a día recibimos más pacientes, más personas que acuden a nuestros servicios de urgencia, a nuestra consulta externa, a realizarse un procedimiento quirúrgico, a atención materno-infantil, bueno, en fin, se trata de dos grandes hospitales, el Hospital Civil Nuevo, que tiene 27 años de haber abierto sus puertas, y el Fray Antonio Alcalde, con 22 años de vida ininterrumpida, y que juntos, como un organismo público descentralizado, pues, son hospitales baluartes para la salud en el estado de Jalisco. Se ven rebasados con la demanda, hace más el personal de su deber para poder atender a ese enfermo que llega. Definitivamente. El hospital habitualmente está al 100% de su ocupación y frecuentemente está a más del 100% de su capacidad instalada. Sobre todo, hay áreas más álgidas, como el caso de las áreas de maternidad, tococirugía, atención a neonatos, a niños recién nacidos, y particularmente a recién nacidos con prematurez extrema, que tienen alguna complicación, que están graves, porque son pequeñitos que nos envían de muchos hospitales de las diferentes regiones del estado de Jalisco, son pequeñitos que nos envían con mucha frecuencia, incluso de hospitales privados. Nacen con prematurez, frecuentemente no existe la infraestructura adecuada para su atención, y entonces terminan concentrándose en el Hospital Civil de Guadalajara. Es un fenómeno muy común, es un fenómeno del día a día. ¿Y cómo le hace, doctor? Porque pueden tener las grandes especialidades, grandes doctores, infraestructura, sin embargo, a la gente le sigue demandando el servicio de urgencias. Por ejemplo, cuando tienen alguna gripa, cuando tienen alguna situación, que lo pueden ver en algún centro de salud, o que lo pueden ver en una cruz verde, cruz roja, etcétera, y llegan todavía ahí. Sí, sí ocurre ese fenómeno. Y bueno, cada vez somos insistentes en que los padecimientos generales, llamémosle los más comunes, busquen atención en la clínica más cercana, incluso a su domicilio, en los centros de salud, que tienen plenamente la capacidad de brindar ese tipo de atención. Pero también lo que tú dices, Trini, es cierto, el hospital es frecuentemente requerido para la atención de patologías generales. Y bueno, teniendo al paciente ya ahí, pues el hospital nunca dice que no. Pues además el paciente tendría que ir y venir y eso es una situación que no quisiéramos que los pacientes padecieran. Entonces, también eso es cierto. Sin embargo, cada vez el hospital va a ir a la tendencia de atender más especialidad y gran especialidad con el propósito de, digamos, circunscribir su vocacionamiento y de esa manera aprovechar mejor la infraestructura que tiene el hospital y además el personal altamente especializado que tiene ambas unidades hospitalarias. Tanta demanda que tienen deberían de tener mucho recurso, pero no alcanza el recurso, doctor. No, no alcanza el recurso. Efectivamente, el hospital civil tiene un presupuesto ordinario que tiene un segmento de origen estatal y otro de origen federal y además el hospital lleva a cabo atención a derechohabientes del seguro popular, por ejemplo, lo cual genera recursos propios para el hospital, a lo que llamamos recursos autogenerados y también a través de cuotas de recuperación tenemos recursos autogenerados. Todo esto es lo que integra el presupuesto que ejerce año con año el hospital civil de Guadalajara, pero lo has dicho bien, Mayra, no es suficiente y es que año con año nosotros tenemos un estimado de incremento del 10 por ciento de pacientes que acuden a la institución y ese incremento del 10 por ciento, digamos, no es equiparable a los incrementos presupuestales que habitualmente están por el orden del 4 por ciento, 4.2 por ciento y además los insumos para la salud casi siempre van mucho más arriba que lo que es la media del proceso del fenómeno inflacionario. Efectivamente, el equipamiento en salud es habitualmente de importación y muchos de los insumos para la atención cotidiana son productos de importación que evidentemente ahora ante la seria disparidad del peso frente al dólar, pues se ha puesto en condiciones más difíciles el poder sacar adelante la atención del día a día. Pero cuando están esos problemas de dinero se ven en la problemática de ya hace falta más medicamento, nos estamos quedando sin algún medicamento o no vamos a contratar este personal que requerimos, ¿cómo le hacen para balancear la falta de dinero? Sí, definitivamente nos ajustamos el cinturón pues a condiciones que realmente en ocasiones asfixian. No debiera ser porque tratándose de la salud pues es fundamental tener todo lo que requerimos. Aquí yo haría un paréntesis para hacer un gran reconocimiento a la comunidad hospitalaria que represento, alrededor de 7 mil trabajadores y quien nos esté viendo de ellos, ¿saben a qué me refiero? A ese esfuerzo impresionante que día a día ellos hacen y a ese esfuerzo que va mucho más allá con el propósito de que los pacientes estén atendidos. Ejemplo, hay ocasiones en que en una sala con 25 pacientes tenemos a dos o tres enfermeras. Eso significa duplicar el esfuerzo y significa pues en ocasiones ir un poco más allá incluso de sus espacios de tiempo laboral, ¿no? Y hay ejemplos tan interesantes. O sea que si pudieran trabajar todas las enfermeras y doctoras 24 horas estaría formidable, ¿no? Bueno, nosotros lo que quisiéramos siempre y creo que todas las instituciones de salud es que el personal con el que contamos estuviera acorde a los indicadores ideales. Los indicadores ideales son de acuerdo al número de camas que tienes. Por ejemplo, debe haber más enfermeras por el número de camas en las terapias intensivas que en las salas generales, por razones obvias. Los pacientes que están en terapias intensivas son pacientes más graves, ¿no? Y esos indicadores están establecidos para el nivel internacional lamentablemente es difícil alcanzarlos en la mayor parte de las instituciones de salud y también diría que es un fenómeno casi mundial porque sí existe mucha restricción presupuestal a nivel mundial. ¿Cuánto es entonces la comparación cuántas enfermeras o enfermeros tienen por cama? Si el ideal es el que nos platicaba, ¿cuál es la situación ahorita? Bueno, lo ideal, por ejemplo, es para salas generales tener un 20% más de personal, sobre todo de enfermería, lo cual significaría para el Hospital Civil de Guadalajara en estos momentos alrededor de 400 enfermeras. Es el ideal en virtud de que tenemos alrededor de 2.000 enfermeras. Hay que recordar que son turno matutino, vespertino, dos turnos nocturnos porque son lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, jornadas alternas y los fines de semana y los días festivos. Pero entendí, el ideal serían 2.000 y tienen 400. No, no, no. El ideal serían 2.400 aproximadamente, tenemos 2.000. Y también una fortaleza los que salen de las aulas, los que se están formando como enfermeras y como doctores, también una fortaleza del hospital. Indudablemente, el hospital tiene tres grandes tareas, la tarea de la asistencia médica que es la tarea fundamental, atender enfermos. La segunda gran tarea es la formación de recursos humanos de calidad en salud. Y ahí, por ejemplo, formamos tanto alumnos de pregrado de manera conjunta con universidades, particularmente la Universidad de Guadalajara, porque los hospitales son el campo clínico por excelencia de quienes están en formación. Pero además formamos especialistas. Y así como ustedes lo señalaban en la parte introductoria del programa, tenemos 850 jóvenes en formación para realizar una nueva especialidad médica en 52 programas de especialidades y subespecialidades. Con este número, somos el hospital que más residentes o que más nuevos especialistas egresa año con año. Y esa también es una gran, gran fortaleza del hospital. Y por otro lado, el hospital civil realiza como tercer tarea medular la investigación en salud. Por ejemplo, nosotros publicamos cada año aproximadamente 130 artículos de divulgación científica que se publican en revistas indexadas de nivel internacional. En los últimos tres años publicamos cerca de 300. Entonces, es un hospital con alta productividad científica también. Nuestras tres tareas fundamentales. Y es que nuevos especialistas, más personas que requieren de, más infraestructura que requieren ustedes. Y vamos a ver cuál es a largo plazo lo que se planea para los hospitales civiles de Guadalajara, si le parece, doctor. Claro que sí. Con mucho gusto. Le recordamos que tenemos el teléfono 30 30 50 y 3 0 7. Nos gustaría saber directamente, yo creo que al doctor también. Cuando usted llega al hospital civil de Guadalajara, cualquiera de los dos, ¿cómo lo atienden? ¿Qué es lo que le hace falta desde su perspectiva? Estamos esperando sus llamadas. La pausa y volvemos. Bueno, y platicando con el doctor Raúl Pérez Gómez, director general de los hospitales civiles de Guadalajara, yo le preguntaba, ¿cuál es la expectativa? ¿Se quedan los edificios como están? ¿No va a haber remodelaciones? ¿Si va a haber? ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que tenemos de aquí para adelante? Uno, hasta se me antoja un nuevo edificio. Digo, si ya están empezando en la geriatría del hospital general de Occidente, que no haya otro para hospital civil, ¿no? Bueno, Trini, los hospitales como los nuestros tienen la inminente e impostergable necesidad de estar actualizando su infraestructura, su equipamiento día a día. Por ejemplo, si tú me preguntas, en el hospital civil nuevo, ¿cuál sería una urgencia en cuanto a infraestructura? Yo te diría, tener más espacios para neonatos graves, para niños con prematurez extrema y más espacios para la atención de mujeres obstétricas que habitualmente nos envían con mucha complicación, porque esas son las áreas que más están saturadas en el hospital civil Juan y Menchaca. A veces tenemos todas nuestras camas ocupadas de mujeres en trabajo de parto y tenemos que implementar espacios especiales para más mujeres que van llegando ese día, pero que no pueden ser atendidas frecuentemente en otra institución porque vienen con ese tipo de complicaciones graves del momento obstétrico, ¿no? Hemorragias uterinas, hipertensión arterial grave, convulsiones por eclampsia o preeclampsia, con insuficiencia renal aguda, lo que llamamos síndrome de HELP asociado con daño hepático, etc. O sea, mujeres con serias complicaciones obstétricas. A estas mujeres obstétricas no las puedes enviar a ningún otro lado. Las tenemos que atender ahí. Y lo hacemos con mucho gusto, pero frecuentemente nos vemos rebasados en nuestra capacidad instalada en ese tipo de áreas. Y lo que decía también antes, ¿no? Pequeñitos que nacieron, que están prematuros o que ya en algún hospital privado se complicaron con un cuadro infeccioso y los envían a que continúen su atención con nosotros en el hospital. La semana pasada, por ejemplo, nos vimos en la imperiosa necesidad de apartar un quirófano para ahí convertirlo de manera emergente en una sala de neonatología o de cuidados intensivos neonatales. Porque de tener ocho espacios para niños graves, prematuros, nos llegaron o no pudimos enviar a ninguna otra institución y nos llegaron alrededor de diez niños en condiciones graves. Entonces tuvimos que implementar de manera emergente un espacio. Y afortunadamente las cosas van bien, las cosas han salido bien este fin de semana y esos niños están evolucionando razonablemente bien. Pero si ustedes me preguntaran, por ejemplo, sobre una necesidad inminente, pues sería esa, por ejemplo. ¿Y cómo van los quirófanos? ¿Que son doce los que se cerraron hace un año? Hace un año, precisamente en el Hospital Civil Antiguo que estamos viendo en la imagen, tuvimos necesidad de cerrar doce quirófanos porque encontramos ya afectaciones importantes en las instalaciones hidrosanitarias. Y como son quirófanos que corresponden al edificio histórico, que muchas veces es intocable porque es un edificio que está resguardado por el INAH y que tienes que cuidar en ese valor histórico, bueno, vimos que no podíamos necesariamente ya ahí remodelar para dar continuidad al funcionamiento de estos doce quirófanos. ¿Qué es lo que vimos? Sabemos que no tenemos otra alternativa que construir doce quirófanos y estamos en búsqueda de recursos extraordinarios a nivel federal para lograr ese recurso y poder iniciar la obra. Yo espero que por lo menos a finales de año estemos dando cuenta de que ya tenemos algo claro en ese sentido. Porque un impacto importante está teniendo que estén cerrados. Sí, 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 definitivamente. Aunque tenemos funcionando en el Hospital Civil Antiguo alrededor de dieciocho quirófanos, pero esos doce los necesitamos porque así es la productividad. Si ustedes me preguntan cuántas cirugías realizan anualmente, realizamos cuarenta mil cirugías. Es fácil decirlo, pero pensarlas. Y lo que platicábamos hace un momento, muchas son cirugías comunes, indudablemente, cirugías de la vesícula biliar, apendicectomías, etc. Pero otras muchas son cirugías muy complejas, neurocirugía, por ejemplo, cirugías que duran a veces seis, ocho horas, cirugías de trasplantes, cirugías oftalmológicas, cirugías de corazón, niños que requieren cirugías de corazón, por ejemplo, cirugía pulmonar, cirugías vasculares, niños con cáncer, cirugía oncológica, en fin, una gran cantidad de este tipo de cirugías son cirugías complejas. ¿No se le antojaría tener por ahí recursos de los partidos políticos, de repente, que los ve con unas bolsas tremendas y ustedes dicen, denme un cachito de esto? Y me refiero a esta solicitud de recursos extraordinarios ¿para cuándo podría llegar? ¿Para qué estaría destinado solamente para estos nuevos quirófanos? ¿O estaría para qué otras necesidades? ¿Y de cuánto estamos hablando? Bueno, si fuera para el caso de estos quirófanos, estaríamos hablando de alrededor de 110 millones de pesos entre construcción y... No, realmente para... Un quirófano realmente es un espacio muy caro en cuanto a infraestructura, ¿no? De hecho, cuesta más equiparlo que en sí la sala de operaciones con sus instalaciones. No, lo caro es todo lo demás, todo el equipamiento que lleva ahí adentro, ¿no? Entonces, la búsqueda es en un apartado presupuestal que tiene el Sistema de Protección Social en Salud a nivel federal. El Seguro Popular a nivel federal reserva de su presupuesto un 2% para fortalecimiento de infraestructura. Y ahí es donde estamos haciendo una gestión para ver si este proyecto puede ser beneficiado a través de este presupuesto especial. Hay nuevos secretarios de salud. ¿Qué gestiones están haciendo? ¿Qué proyectos de la mano con la Secretaría de Salud? Por ejemplo, este de estos quirófanos, lo platicamos hace una semana con la intención de que esa petición a nivel federal fuera una petición conjunta. Me parece que él tiene la convicción de que realmente existe esta necesidad en el hospital civil. Y yo espero que, al igual que nosotros hemos llevado esta petición, él la respalde y con eso podamos tener mayor contundencia en esta necesidad que tiene el hospital. Cuando hablamos del secretario, se me vino a la mente la condición física de todo el sector salud. ¿Cómo están sus doctores? ¿Cómo están sus enfermeras? Cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de problemas que tiene la sociedad en general, que es el sobrepeso, etcétera, ¿cómo están ustedes haciendo que este hospital sea cada vez más eficiente? Porque se requiere de estos doctores que no solamente tienen que trabajar sus horas establecidas, sino todavía labor más amplia y extra. ¿Cómo están haciendo para hacerlo más eficiente? Para que al fin de cuentas, quien va a verlos... Para que no se enferme el doctor y no se enferme la enfermera. Bueno, existe lo que se conoce como burnout o el cansancio laboral que es ocurre, el cansancio físico y mental laboral que puede ocurrir en cualquier organización. En el ámbito de la salud existe e indudablemente está relacionado a muchos aspectos, por ejemplo, a la gran cantidad de trabajo, pero además, a que además del trabajo físico, nos enfrentamos frecuentemente a la problemática social en toda la extensión de la palabra que impacta a la salud o que a partir de un problema de salud se impacta mucho la red social alrededor del paciente, familia, etcétera, etcétera. En ese sentido, bueno, el personal de la salud estamos preparados para ese tipo de escenarios, pero indudablemente el personal de la salud llega a cansarse y con el propósito de identificar oportunamente esto, sí tenemos sistemas de soporte para el propio personal. Vemos como, por ejemplo, cirujanos que han sido sometidos a extenuantes jornadas laborales, bueno, pues sí pueden tener fenómenos de esta naturaleza. Tratamos de identificarlos, tratamos de que se acerquen a pedir soporte en ese sentido y tratamos de convertirnos nosotros mismos en una red social de apoyo con el propósito de que siendo una gran familia y una gran comunidad podamos salir adelante con esta sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho con relación a estos 12 quirófanos para que no se disminuyera la productividad quirúrgica? Con la gran voluntad de muchos cirujanos que tienen sus turnos laborales de lunes a viernes y de forma voluntaria nos aceptaron que les programáramos alguna cirugía o algunas cirugías en sábado. Sí, domingos. O en domingo. Y lo digo con muy alto reconocimiento para ellos porque aún cuando esto ocurrió en mayo del año pasado, en estos momentos lo siguen haciendo y lo hacen con un gran espíritu de servicio, con una gran voluntad. ¿Nos permiten a la pausa? Sí, claro. Seguimos precisamente con el tema y lo que nos queda con el Hospital Civil que es sin duda mucho. Vamos a la pausa, Mayra. Vamos a la pausa. Ya van a ser las 10, tiempo del corte informativo. Y yo preguntaba esta relación que tiene que haber sana del doctor, de la enfermera, del enfermero con el que llega. Porque muchas veces el que llega a pedir una solicitud en los hospitales civiles pues está en un propósito y muchas veces llegan, por ejemplo, solicitando un servicio que va de acuerdo al seguro popular que es lo que tienen contratado. Y por esta situación de que fíjate que esta enfermedad no se trata, esta sí, esta no, hay que esperar. Y en esta espera, estira y afloja, de quien va a solicitar el servicio y el doctor empieza a ver cierta rigidez. ¿Cómo solucionar esta situación de mera información y que termine en un buen servicio? Bueno, se identifican las patologías, por ejemplo, que cubre el seguro popular, que están contempladas en un catálogo y que son las patologías que habitualmente se señalan en los convenios que firma el seguro popular con las instituciones que proveen servicio a sus derechohabientes. Cuando una de estas patologías no es cubierta por el seguro popular, se le tiene que explicar al paciente, no negarle la atención, pero sí explicarle que esa patología no va a tener cobertura, digamos, en lo económico por parte del seguro popular y que entrará posiblemente en otra dinámica de atención probablemente a través de cuotas de recuperación, a lo mejor se le va a solicitar alguna cuota de recuperación o algo por el estilo. ¿Qué también hay que resolver? Puede generar algún conflicto. Yo creo que es cuestión de explicarle a los pacientes con mucha claridad lo que sí y lo que no cubre el seguro popular. Pero no se ha regresado a ningún paciente por problemas económicos con el seguro popular. No, no, no. No se ha regresado a ningún paciente, no es nunca la dinámica y el propósito del hospital civil, al contrario, procuramos que queden atendidos y lo mejor atendidos posible, procuramos que queden satisfechos, igual sabemos que esa dinámica o ese trámite que se tiene que cumplimentar para revisar su póliza y todos estos aspectos les generan incomodidades, lo sabemos muy bien, sin embargo, hay ocasiones en que esperábamos un N número de pacientes y llegan el doble de los que esperábamos para ese día, para esa jornada, entonces, sí realmente puede ser incómodo para los pacientes. Y ustedes aparte tienen que cargar con una deuda que tienen con ustedes al hospital, al hospital civil se les debe recursos de los servicios que han prestado, ¿cuánto se les debe a los hospitales civiles? Bueno, mira Trini, esta semana precisamente vamos a terminar de conciliar los adeudos que se han generado y a mí me han preguntado por qué esta comprobación es tardada y la conciliación de igual manera, son un millón cien mil atenciones las que brinda el hospital anualmente a derechohabientes del seguro popular, un millón cien mil, esto significa revisar un millón cien mil expedientes o notas de atención y demás, por eso es complicado, ahora la otra parte es que durante el 2016 estamos próximos a firmar el convenio con el seguro popular, correspondiente al año que corre, al año en curso, yo espero que la firma ocurra en estos días, tenemos pláticas con el nuevo titular del seguro popular, el doctor Celso, Montiel y yo espero que ocurra en estos días porque de igual manera ya al ocurrir inmediatamente entramos en el proceso de conciliar los servicios que hemos brindado ahora en el 2016 de enero, pues ya son prácticamente cuatro meses y medio, estamos a 16 de mayo, entonces sí, seguramente ahí habrá un número importante de pacientes atendidos y por lo tanto de recursos que estamos esperando que nos radiquen muy pronto para salir nosotros a los compromisos. fue 15 de mayo y sabe que muchos de estos doctores también son maestros, entonces de repente pensamos en que dobletean turnos en el hospital, etcétera, pero también se dedican a la enseñanza, así que a todos ellos muchas felicidades, felicidades, no sé si usted también se dedica a dar clases de vez en cuando, no creo. definitivo, definitivo, claro. Ah, pues felicidades. Sí, claro, claro que sí, en el ámbito de la salud, quienes son los profesores de las especialidades y de los jóvenes que están cursando medicina, enfermería, psicología, odontología, etcétera, etcétera, somos precisamente los médicos que nos desempeñamos en hospitales, somos precisamente los profesores de las carreras, sobre todo de las áreas clínicas, efectivamente, por ejemplo, yo soy profesor en la Universidad de Guadalajara. Híjole, pues, nuestro respeto total porque la verdad que tiene mucho trabajo, así que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana, mucho que platicar, así que lo esperamos en Revista Jalisco en otra ocasión. Y que lleguen esos recursos para los quirófanos y que lleguen más recursos para otros proyectos. Seguramente que habrán de llegar. En beneficio de la sociedad. Son en beneficio de los jaliscienses que es a quienes nos debemos, este, absolutamente no, tienen esa parte tan sensible como es la salud. Gracias, doctor. Esta es su casa, ya sabéis. Gracias, Mayra, igual. Gracias. Gracias, Trini. Me voy del otro lado del estudio, porque seguimos platicando de temas de salud, pero que tienen que ver con temas psicológicos, la necesidad de robar una enfermedad. Vamos a ver lo siguiente. La cleptomanía es un tipo de trastorno de control de impulsos. Las personas con cleptomanía suelen robar objetos que no necesitan. Roban simplemente porque el impulso es tan fuerte que no lo pueden resistir y sienten placer o gratificación durante el robo. Después de este tienen sentimientos de culpa, vergüenza o remordimiento. La cleptomanía es un trastorno mental grave que de no atenderse puede causar mucho dolor emocional para quien lo padece y sus seres queridos. Abundemos en este tema con la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es subdirectora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se genera este trastorno cuando se es niño, cuando se es adolescente o ya hasta la edad adulta? No hay una edad directa en que digamos que el niño ya tiene este tipo de problemas. Como está encuadrada esta enfermedad o este trastorno dentro del área de control de impulsos puede ser desde muy niño, seis, ocho años, aunque es una etapa normal en cuanto al hurto en el niño pero no necesariamente por esa necesidad de calmar una compulsión. En el caso del niño es ver y trastocar los límites, ver qué más allá puede lograr o no. Lo puedo agarrar o no va a tener una consecuencia. Exactamente. Y es ver qué tanto se me permitió y en cambio con el cleptómano es más bien una circunstancia que puede relacionarse más bien con el mitigar una ansiedad porque de hecho el sujeto hasta antes de ver el objeto fracasa en no tocarlo y después siente la ansiedad al estar realizándolo que se mitiga cuando ya lo logra, cuando ya lo tiene en la bolsa, cuando ya lo ocultó y lo logra sustraer. Es cuando ve el objeto, es decir, yo tengo unas hojas aquí en la mesa y las veo y me entra esta ansiedad de necesidad de quitarlas o yo, si estoy en el cuarto, voy a robarme unas hojas donde las encuentro. ¿Cómo se trabaja? No hay planeación, no hay un proceso de necesidad por el objeto, no hay una cuestión delictiva, sino más bien el sujeto simplemente tiene el objeto a la vista en ese momento y evalúa las posibilidades y por supuesto que lo realiza, aunque a veces ha llegado casos en donde el nivel ya es de mucha gravedad, en donde a pesar de que lo vean o que haya cámaras y que se sienta observado, lo realice. Entonces, esa es ya una cuestión mucho más avanzada de la enfermedad o del trastorno, en donde sí tenemos que revisar qué está pasando con él y por qué está mitigando su ansiedad con ese tipo de conducta. Va avanzando el trastorno, es decir, si empezó con un objeto a la semana, después diario tal vez, cada hora necesita tomar objetos. la cuestión es cada cuando viene esa necesidad lo que nos hace llamar la atención. Muy probablemente este control de impulsos no haya tenido un límite en la sociedad que le digan no, esto es mío, va a haber una consecuencia legal, entonces, él se repliega, se limita a tener esa conducta, pero en algún momento vuelve a surgir. Entonces, es en este tipo de circunstancias que vemos que si repite más o hace el proceso cada vez con objetos más grandes o sin el interés de que está siendo vigilado y que no le preocupe, es ahí donde vemos qué grave puede ser ese tipo de conducta. ¿Influye el entorno, la familia, cómo creció esa persona, para llenar esa necesidad? Bueno, como psicóloga todos vemos que es multicausal, no necesariamente los padres o la escuela o los amigos, sino es algo que se puede generar por muchas cuestiones. Directamente es un problema de conducta que generalmente necesita límites, al igual que la piromanía, al igual que el robo o el hurto, que generalmente o la mentira, que simplemente con el paso del tiempo van a desaparecer debido a los límites sociales que se imponen ante esa conducta. ¿Quién lo padece lo platica? ¿Se lo dice algún familiar, algún amigo, oye, estoy teniendo esto, es un problema o lo oculta? Ellos saben que no están haciendo lo adecuado, pueden vivir con vergüenza, culpa, con una sensación de vergüenza y por ello a veces vivirlo de forma secreta, pero si es necesario a veces cuando lo mencionan con otros, esa oportunidad del límite social y es ahí donde entra el proceso de no, mira, puede haber una consecuencia, concientizarlo a que no lo realice, precisamente dejando esa etapa al lado para dar crecimiento a una nueva persona. ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuántas personas con esos trastornos atienden ustedes? El caso a veces llega a nosotros cuando están pequeños en la adolescencia, precisamente porque a veces no tienen controles adecuados por parte de los padres, ambos padres trabajan, tienen problemas para poder tener ese control dentro de casa o de la escuela, entonces ellos van desarrollando este tipo de conductas, sin embargo, en algún momento otros, los profesores u otras personas del medio social los van a controlar, pero si es importante el que tomen en este momento la idea de que no es solo de la edad o solo una persona o solo los hombres o solo las mujeres, puede aparecer en cualquier momento y en este tipo de casos sí es importante que ellos sepan que no es una circunstancia que puedan controlar y que necesitan tener un proceso de psicoterapia para irse alejando de esa conducta. ¿Qué hacen con esos objetos? Porque pudieran tenerse algunas alertas tal vez en casa de que, a ver, pero ¿de dónde salió esto? ¿Sí guardan esos objetos como para los papás o amigos que puedan detectarlo? Algunos casos sí, sí los llegan a tener otra conducta que es la acumulación, el tener siempre una reserva, siempre robar un mismo objeto, lápices, plumas, las tapas de las plumas, algo que pueda no ser útil, pero que para ellos es importante. Pero también puede ser variado, es tan distinta la forma de presentación del problema en cada persona porque depende de lo que le signifique. Entonces, sí a veces los familiares se dan cuenta precisamente de dónde surge, pero a veces son elementos que no tienen valor, que no causan esa llamada de atención por parte del medio, pero sí el número de cosas que son o a veces el mismo sujeto lo llega a desechar cuando mitiga esa ansiedad de haberlo obtenido y simplemente ya no me es importante, busco una nueva situación de emoción. Pero ya cuando se sospecha, ¿cómo manejarlo? El familiar para que vaya con un especialista y se trate, ¿qué le dice para que tenga esa certeza de sí, tengo un problema y necesito ayuda? Sí. Ahí es importante que el vínculo haya comunicación, platicarlo, no acalorado, no enojados, porque a veces eso genera las barreras de no voy a hacer nada por la autoridad, por lo que me implica. Entonces, mira, nos preocupas, estamos viendo este tipo de conductas, nos mencionaron en la escuela, nos dimos cuenta como haya sido y comentar con él qué sucede cuando lo realiza, cómo se siente, qué pasa después, que es generalmente donde nosotros podemos captar a la persona y ya no quisiera hacerlo porque siento que a la persona le puede faltar esa parte. Sí, es concientizarlo del daño que puede hacer a la otra persona aunque para él esté generándole un proceso de ansiedad. Entonces, sí, en esa primera parte es concientizarlo a que vaya a un servicio de atención, que no sean ellos los que lo manejen, sino que sean más bien un especialista porque a veces ellos lo que realizan es castigos, es limitarlo de ciertos privilegios con una mentalidad de que entonces el niño más bien es una persona mala pero en ese sentido tenemos que ver qué llevó a ese tipo de conducta. Y es que la familia hay que saber manejarlo, por ejemplo, si un adolescente, un niño en la escuela se le va a decir a la maestra, a los compañeros que tiene ese problema, ahorita lo platicamos después de la pausa, vamos a ir a la pausa y le invitamos a que se comunique con nosotros 3030-5307. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Revista Jalisco platicando esta mañana con la maestra Marta Catalina Pérez González de las personas que tienen la necesidad de robar pero que es un trastorno, una enfermedad. ¿Qué pasa con esa persona que está en la escuela, por ejemplo? ¿Se tiene que hablar con el maestro, con sus compañeros, de lo que le está pasando? Aquí es importante que, bueno, el profesor siempre va a reportar este tipo de conductas a los padres, a los padres, sobre todo porque en cualquier momento que haya un tipo de problema con otro compañerito, pues ellos tienen que estar enterados de lo que sucede. Y si es importante, ellos en su momento, si cuentan con un equipo de apoyo de tipo psicopedagógico, ellos dan un seguimiento, pero si no, se pide que los padres lleven al niño para que pueda ser evaluado y atendido para tratar ese problema. Porque lo van a catalogar como ratero, como me robó esto, y a la larga ese chico va a tener tristeza, depresión, no se va a poder relacionar bien con otras personas. ¿Qué le va a traer a esa persona? Es precisamente esta sensación que hablábamos de vergüenza, de angustia, de ya no querer hacerlo, pero no poderlo limitar, de fracasar en el intento lo que le frustra. Y entonces se empieza a retraerse a, bueno, si ya no salgo, si ya no estoy con otros, ya no me expongo y ya no me nace la necesidad. Y entonces empiezan a enclaustarse, a no salir, a no socializar, a tratar precisamente de controlar a su manera el proceso, pero caen a veces en procesos de rasgos depresivos, algún tipo de estrés relacionado a un trastorno de ansiedad. No sabemos cómo es que vaya a responder él ante el proceso de agresión de los compañeros o de las personas. ¿De cuando llega con el especialista pasa mucho tiempo para que esa persona deje de robar? Eso varía, dependerá también de a qué esté asociado, de cómo él haya desarrollado esto, cuánto tiempo lleve haciéndolo, qué tan grave haya sido la conducta, porque a veces el mismo sujeto tiende a hacerlo cada vez mejor a que no se ha detectado, entonces va teniendo el desarrollo de perfección de las conductas, pero sí es importante analizar todo esto y no hay un tiempo, eso dependerá también de la misma persona y de su toma de conciencia. Y se puede controlar, pero puede recaer esa persona si no tiene el apoyo de la familia. Si ya detectaron el problema en la familia de algún integrante, ¿pueden acudir con ustedes a dónde? ¿Cómo no? Estamos en el teléfono 3342 1043, nosotros hacemos el proceso de entrevista, de evaluación para detectar y ver las mejores opciones para él y la familia sobre todo para integrar ello y poder dar soluciones para la misma. Maestra Marta, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y felicidades por el día de ayer. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Trini, tiene más información. Muchísimas gracias, Mayra. Y cuando hablamos de un abogado, que tenemos que contratar a un abogado y regularmente le tenemos miedo, sin embargo, hay que conocer cuáles son los derechos que tenemos al momento de contratar a uno de ellos porque ellos han firmado compromisos con su carrera. Antes de presentar la entrevista que tenemos en un momentito, ¿qué le parece? Si vemos lo siguiente. Si la ética busca que los actos del ser humano sean justos y correctos, se haya íntimamente relacionada con el derecho. Hoy en día, el ejercicio descuidado, deshonesto, interesado y ambicioso de varios profesionistas solo puede ser reflejo de la carencia de una educación específica en la formación de los jóvenes. Hablamos por una parte de una moral que debe ser inculcada desde nuestros hogares y en otro aspecto en el ámbito jurídico, aquella que debe observar de manera específica todo abogado. En todas las profesiones existen valores éticos que nos permiten afirmar buenas conductas. Esta rectitud de conciencia suele ser un factor de gran importancia como elemento rector de la conducta del ser humano. Y está con nosotros el abogado Ernesto Rafael Miranda Valdés de los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Híjole, cuando escuchamos todo esto yo supongo que en las aulas eso se ha de enseñar todos los días y así lo aprendió. Bueno, cuando yo recibí la formación profesional de mi universidad, la Universidad de Guadalajara, pues teníamos una clase allá en el quinto año que era filosofía del derecho y ética profesional. pero la Universidad de Guadalajara ha tenido buen cuidado con los actuales más recientes planes de estudio incluyendo el actual de que precisamente esa preocupación que se manifestaba hace unos momentos en el documental se tenga una mejor preparación ética y un mejor servicio a la sociedad por parte de los abogados egresados de la misma cuidando sobre todo precisamente los aspectos relativos a la moral que es la esencia de la ética. De hecho, desde que ve uno las clases de ética que se tenían antes en la primaria, en la secundaria, etcétera, dicen que se ha olvidado esa parte, pero no, no debe ser así y no es así en las aulas de la Universidad de Guadalajara y sobre todo más en la disciplina del derecho. Sí, porque ya en recientes planes de estudio incluyendo el actual de la carrera formadora de abogados de la Universidad de Guadalajara incluyó como una necesidad muy sentida de precisamente la sociedad y muy necesaria en el aspecto académico la asignatura de ética jurídica en donde precisamente se revisan los antecedentes históricos de qué es la moral, la esencia de la ética, cuáles son las corrientes filosóficas más importantes, los grandes pensadores que han existido en la historia de la humanidad precisamente en estos aspectos de la ética para llegar precisamente a la esencia de la misma que son los valores, los valores que debe de tener todo profesional del derecho, todo futuro profesional del derecho para precisamente tener una formación adecuada. Entonces, esta función precisamente del abogado como asesor, prestador de servicios jurídicos a la sociedad en general, pues tiene que tener en su trasfondo precisamente, lo reconoce la universidad, en su trasfondo precisamente la valoración ética. Y dentro de esto se va superando este conocimiento, se va superando estos conocimientos sobre los valores cuando va adquiriendo alguna especialidad, cuando va adquiriendo no solamente la licenciatura, sino la maestría, sino el doctorado, etcétera. Bueno, nuestra profesión como todas las profesiones liberales requiere mucho la práctica, el ejercicio de la misma, esto es fundamental. Entonces, lo que se trata es que ya desde la misma formación académica profesional, el alumno vaya precisamente haciéndose de esos cimientos básicos en el aspecto de la moral y de la ética, para que precisamente cuando se encuentren situaciones que son precisamente de disyuntiva, porque al final de cuentas la moral es una disyuntiva que nos presenta en la vida a todos y cada uno en las distintas situaciones por las cuales pasamos, entonces el profesional del derecho precisamente debe de realizar su función precisamente en base a los valores éticos. Esto es muy importante y sobre todo pues que como sabemos nosotros, nuestra universidad es una universidad de Estado y una universidad de Estado que se debe presquenada al pueblo mismo y que por lo tanto como universidad de Estado pues trata de inculcar precisamente esa función de servicio, de servicio profesional adecuado. Y es que le pregunto porque ¿cómo yo identifico porque la honestidad y el valor no se ve a través de no es un objeto que yo llego al escritorio de este abogado y voy a ver si lo tiene instalado en su escritorio, lo tiene colgado en un perchero? Bueno, lo que va a encontrar colgado será su título profesional, ¿verdad? Que hay que revisarlo. Claro, exactamente, esto es muy importante, ¿verdad? La titulación y además pues efectivamente como usted dice valga la expresión no es que esté un documento que digamos ah, esto me garantiza que es moral el profesionista esto me garantiza que trabaja o labora de acuerdo con la ética lo que pasa es que precisamente el profesional del derecho sus antecedentes este su trayectoria que ha tenido dentro de la sociedad pues ya nos habla mucho de él en este caso el profesional del derecho debe de ser precisamente una persona que antes que nada presta sus servicios a la sociedad tomando en consideración pues el esfuerzo que la sociedad misma realiza ¿verdad? para sostener instituciones como nuestra propia universidad y que produzcan profesionistas adecuados a sus a las necesidades que tiene la población es muy importante insisto la práctica profesional como también los antecedentes sería bueno si es posible a las personas que acuden ante un profesional del derecho sería bueno informarse de cuál es la trayectoria la trayectoria que ha tenido el propio profesional del derecho ¿verdad? entonces estas son unas pautas que se dan a seguir aquí desempeña una función importante y ojalá fuera más decisiva y más puntual en esta situación la función de los colegios de profesionistas esto es muy importante ¿verdad? como en otros países si encontramos que es un garante ante la sociedad precisamente de que de que tenga su registro ahí además de tener su registro de que va a contratar los servicios de un profesional del derecho pues sea eso precisamente actúe conforme a la ética y a la moral imperante ¿qué acciones son violatorias de estos compromisos que tienen que ver con la moral? bueno la honradez misma del abogado empezando ¿verdad? su propia formación su propia integridad como persona en segundo lugar ¿qué acciones son importantes y hay que tomar en cuenta por parte del profesional del derecho precisamente lo que se refiere más que nada a los aspectos en cuanto a sus antecedentes sus antecedentes vuelvo a insistir mucho en ello los antecedentes que se tengan precisamente de él como profesionista es también importante recalcar que el profesional del derecho ante todo pues debe saber como decía un abogado catalán ¿verdad? que decía él que precisamente es el abogado el que se debe al cliente ¿verdad? y no el cliente al abogado hay en muchas ocasiones que el abogado se convierte en el mejor amigo se convierte todavía en una persona mucho más fiel que un mismo familiar o que la misma esposa o el esposo ¿no? así es si en algún momento yo que contraté veo violado el derecho a este silencio esta secrecía esta intimidad a lo mejor que se violó en los secretos que se guardaron yo puedo demandar a este abogado ¿hay algo que me proteja a mí como usuario? claro claro que lo hay ¿verdad? y está nuestro propio orden jurídico al respecto ¿verdad? tanto acciones civiles como acciones penales están previstas en nuestra legislación hoy en día quisiéramos que fueran un poco más estrictas en cuanto vuelvo a insistir a la participación de los colegios de profesionales también como garantes de la sociedad de que abogado que se contrate actúe realmente dentro de un punto de vista ético profesional adecuado esto es importante considerarlo porque en realidad precisamente la función del abogado usted acaba de mencionar un aspecto importante de las obligaciones profesionales la guarda del secreto profesional la lealtad hacia el cliente ¿verdad? la abstención en la práctica de recursos improcedentes ¿verdad? en fin el cobro adecuado de honorarios profesionales en fin todo esto son partes integradoras precisamente de los deberes profesionales del abogado y que precisamente tienen mucho que ver y tienen mucho que ver vaya si lo es así la propia ética la ética profesional abogado Miranda yo creo que esto muchas veces aquí en este espacio de revista Jalisco le decimos a las personas ¿cómo hacer el procedimiento ante? por ejemplo una este testamento etcétera pero yo creo que lo más importante para poder salvaguardar nuestro patrimonio y nuestra integridad moral también pues es saber y conocer a un abogado desde esto desde la moral de lo que desde donde aprendió y lo que ellos pueden desempeñar en el ejercicio profesional hay que investigar a quien contratamos esto es muy importante abogado Miranda le agradezco mucho que estén con nosotros esta mañana al contrario les agradezco mucho que me hayan invitado y participar estas breves reflexiones con su auditorio así es seguramente lo haremos en otra ocasión le agradezco mucho nos vamos a ir a la pausa recuerda que al regresar tenemos un tema muy interesante para ustedes precisamente una propuesta que hay en Zapopan el de pagar o no pagar los estacionamientos cuando uno va a un espacio público o una plaza comercial con ese tema regresamos después de la pausa ante la oposición de la Cámara de Comercio de Guadalajara por la iniciativa del no cobro de los estacionamientos comerciales Luis Guillermo Martínez Mora regidor del PAN en Zapopan e impulsor de la iniciativa aseguró que la fracción de su partido tendrá la apertura para que expongan su negativa a fin de llegar a un acuerdo sobre el tema que de concretarse buscará el beneficio de los usuarios la propuesta que tuvo origen durante la gestión de Augusto Valencia como regidor de Zapopan fue retomada por él mismo como coordinador de diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano para elevarla a una iniciativa de ley en el Congreso del Estado junto con el diputado Felipe Romo Bueno y estamos precisamente platicando con quien ahora retoma precisamente esta propuesta y vamos a ver si la hacen precisamente pues real ya a menos en lo que concierne al municipio de Zapopan Guillermo Martínez Mora regidor de Zapopan se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al contrario muchas gracias por invitarlos platicamos con el abogado si es o no es legal que nos cobre en un espacio público tan caros estacionamientos en Guadalajara Guadalajara como zona metropolitana bueno vamos a hablar que Zapopan tiene el 78% de los centros comerciales en la zona metropolitana entonces en donde tiene más problemas la ciudadanía es precisamente en los centros comerciales de Zapopan independientemente que es la parte que nosotros nos involucra como regidores y que por eso yo he tratado de hacer una sinergia tanto con el diputado Romo con el diputado Valencia para que tanto en la ley estatal como en el reglamento del municipio de Zapopan pueda establecerse y no seguir con tres o seis años de estar diciendo las cosas y que las cosas no suceden y mantener un diálogo en donde invitemos como lo he hecho a los inversionistas nos hemos dado cuenta que un parquímetro cuesta mucho más caro que un estacionamiento 40% más caro de lo que cuesta un estacionamiento y estamos hablando de la vía pública y estamos hablando de un estacionamiento donde no nos tenemos ninguna garantía en muchos estacionamientos pues se tienen pólizas de seguro para golpes no para robos de cosas que dejamos porque hay que entender que hay una confusión ahí mucha gente dice es que no es cierto que tenemos garantías garantías de los robos de lo que se deja no pero si se tiene para efectos de cualquier vehículo choque o golpe que se le den a los vehículos y por el otro lado el reglamento de Zapopan yo me voy a concretar el reglamento de Zapopan dice que por determinado número de metros cuadrados están obligados a darles ciertos espacios a cualquier locatario que ponga un negocio y que este tenga que prestárselo como servicio para poder estacionar la muestra son las plazas pequeñitas que tienen 10 espacios y que ellos mismos ponen un letrero y dice este espacio es para la tienda fulana y tienes 3 espacios que te corresponden vamos pensando en gran escala también deberían de ser estos espacios gratuitos porque les obliga a proporcionarlo y diferenciando claramente de los estacionamientos público-privados que esos son inversionistas que hacen una inversión con sus propios recursos para poner un estacionamiento en una zona determinada a lo que es un centro comercial o un área comercial que son dos cosas totalmente diferentes este tiene derecho a cobrar lo que hoy en Zapopan marca la comisión tarifaria estos tienen la obligación de proporcionar los espacios necesarios para que los usuarios tengan que ir sin tener que pagar ningún este recurso adicional por ir a comprar los que han dicho no ven como riesgo de que vayan más personas con su automóvil sin la necesidad de comprar que vayan a ver tiendas a caminar y que bajen sus ventas de estos negocios un ejemplo muy claro que mucha gente nos pone dice es que Plaza Patria no cobra pues sí pero Plaza Patria no encuentras estacionamientos todo no sabemos puede llegar cualquier gente y andar caminando y no ser a lo mejor consumo de nada mientras que los que van a hacer alguna compra pues no tienen un espacio para poderse estacionar y no tienen servicio de señalamientos o son o son mínimos o no tienen garantías o sea y los otros que tienen garantías pues hay algunos que están cobrando en forma verdaderamente irracional y aquí me parece y esa es la la postura que nosotros hemos tomado en el municipio el hacer un llamado hemos tenido tres reuniones con las cámaras de comercio con estacionamientos para que ellos expongan cuáles son las circunstancias que ellos tienen haremos un foro para que también la sociedad se exprese y podamos hacer un reglamento en donde verdaderamente contemplemos en el reglamento y en la ley en esa acción conjunta en la invitación que yo le he hecho a los diputados para que logremos que realmente quede plasmado todo aquello que vaya en beneficio del usuario del ciudadano que es el que va a hacer la compra y que tiene sus derechos para poder tener un espacio los mismos comerciantes nos dicen es que lo que nosotros pretenderíamos es dejar de seguir incentivando el uso del automóvil hombre que bueno yo creo que es una iniciativa que todos quisiéramos simplemente los vehículos en la zona metropolitana en Guarajara en los últimos dos años casi se ha aumentado en un 25% el parque vehicular es una propuesta como esta del parque Colomos entonces yo te subo al estacionamiento para que no lo uses pero que pasa que lo seguimos usando de la misma manera y seguimos pagando igual o más no hay una propuesta entonces definitiva solamente es el comenzar a negociar ahorita de que manera se paga menos si es que se acepta hay una propuesta definitiva que yo he puesto en la mesa en la sesión de Cabildo de hace dos meses y medio muy clara de no cobro en los estacionamientos siguiendo el patrón y la obligación de conducta que nos marca el reglamento del municipio de Zapopan donde para determinados metros cuadrados debemos de dejar espacios necesarios para el usuario este que llega a hacer sus compras para no dejar de incentivar hombre podemos empezar a buscar el no cobro de las primeras dos horas algunos me han dicho es que los empleados llegan y a cualquiera les sellan ah bueno ese es un trabajo que tenemos que hacer quien son dueños de los locales para que no lo hagan no es responsabilidad del sistema buscar yo les he propuesto opciones por ejemplo de una tarjeta de prepago que le permita al usuario tener un pago mucho menor puesto que recibe el recurso en forma anticipada poder tener una tarjeta en el cual pueda recibir horas de estacionamiento por el número de compras que haya realizado oiga regidor los ayuntamientos no reciben un ingreso extra por los estacionamientos si el ayuntamiento cobra por cada uno de los cajones y no sería un ingreso menor para el municipio no afectaría las finanzas no porque aquí lo que estaríamos hablando es a ver proporcionenle el espacio en un tiempo que le permita al usuario hacer sus compras dos horas creo que y no es porque a mi se me antoja decir dos horas por ejemplo cines en Estados Unidos hay una infinidad de sets comerciales o que no cobran o que dan dos horas de tolerancia no quiero que me digan es que está compagando Estados Unidos no no simplemente creo que es semejante la necesidad en dos horas cualquier gente puede ir a hacer su compra en dos horas va al cine en dos horas tiene la oportunidad de ir a comer si se quiere quedar más tiempo bueno entonces sí ya que pague el servicio que proporciona los estacionamientos si es que si se tiene que controlar el tiempo porque habrá personas que trabajen o muy cercanas y se van a la a la plaza dejan su vehículo todo el día y también están afectando afectando a otra persona que si va a llegar y va a comprar y va a dejar dinero en esas y es muy justo entender bueno quien va a invertir en poner un estacionamiento si no va a recibir en reciprocidad pues este cuando menos su inversión pero hay que buscar formas de equilibrio sin dejar de escuchar a todo mundo al final como autoridad nos corresponde tomar una decisión no quizás le guste a muchos pero bueno al final de cuenta lo que necesitamos hacer es regular en beneficio de quien tiene sus derechos y es que hay unos muy caros en unos ya sabes que van a ser cinco o diez pesos pero en otro ya tienes que sacar el billete de cincuenta el de acueducto y periferia ese el de acueducto y patria ahí habrá un montón más yo la verdad ojalá que sí porque esto fomentaría que la gente pague por estar ahí pero no cantidades tan tan altas regidor Martínez Mora muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros les agradezco mucho para cuándo será votada bueno vamos a seguir el siguiente proceso es abrir un foro en el ayuntamiento invitaré nuevamente a los diputados para que también ellos participen en dos tres semanas estaremos abriendo el foro y después de esto yo no quiero hablar de hacer nada precipitado ni obligado nos propondríamos como fecha a finales de octubre la primera quincena de noviembre para que el pleno del ayuntamiento pues haya tomado la decisión y que yo espero que todos los los regidores estemos conscientes de que los usuarios tienen que tener sus derechos que se hizo una encuesta y setenta y ocho por ciento de los encuestados dijo no a este pago así es pues veremos a ver qué pasa gracias regidor al contrario muchísimas gracias a ustedes vamos a ir a la pausa al regresar conoceremos historia de nuestros edificios de aquí de la ciudad recuerde que estamos esperando también sus comentarios comuníquese treinta treinta cincuenta y tres a los siete regresamos ya está con nosotros el arquitecto carlos correa y nos vamos a poner nostálgicos porque vamos a desmenuzar esa historia de lo que ya no hay esos edificios los calles de lo que vieron tal vez nuestros papás nuestros abuelos ¿cómo está arquitecto? bien ustedes con el gusto saludarlas a ustedes y a sus televidentes pues aquí listísimos para precisamente ubicar porque a lo mejor vemos Guadalajara y para nosotros es así porque así la hemos visto siempre quienes a lo mejor dependiendo de la edad recordamos algunas cosas sí pero es importante irnos hacia atrás en el tiempo y en la historia y esto que es lo que nos da referencia para ver cómo vamos caminando en el presente y luego hacia el futuro y esto es muy importante porque hay que entender la ciudad hay que entender en dónde vivimos y qué es lo que tenía nuestra ciudad y por qué se ha quitado se ha hecho un lado se ha derrumbado se ha quitado se ha derrubido etcétera etcétera todo esto ha sido una transformación muy rápida fue muy rápida a partir de la segunda de la mitad del siglo XX hacia adelante aunque todo empieza también desde finales del siglo XIX poco a poco esto se ha ido quitando tanto en los aspectos de edificios religiosos como de edificios institucionales hay que ver que ha sido muy determinante esto este proceso sí en su lugar hemos entendido la modernidad por haber metido algunos edificios ya dados por ejemplo ahí tenemos lo que era la parte de Aranzazú ¿verdad? en frente de Aranzazú donde está hoy el Hotel Compostela y al final estamos viendo lo que ahora existe ¿verdad? los edificios anteriores con los edificios actuales entonces vamos a vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando la fisonomía la arquitectura propia de Guadalajara y que ahora tenemos otro perfil de arquitectura ¿no? ahí estamos viendo ya los cambios que los edificios nos hacen ver lo que es ¿no? ya actualmente en lo que es Colón y Prisiliano Sánchez entonces esto es muy importante porque si bien miren por ejemplo ahí tienen la calle 16 de septiembre que anteriormente era la calle San Francisco hoy la venida 16 de septiembre y cómo ha ido cambiando ¿ahí qué se sacrificó? allí todo allí se abrió totalmente ahorita lo vamos a ver vamos a ver que toda la parte para abrir lo que se va a llamar en algunos historiadores la crucifixión de Guadalajara ¿por qué? porque van a abrir todo lo que es lo que venía siendo la calle Alcalde y luego la calle San Francisco que después fue 16 de septiembre y va a cruzar con la avenida Juárez esa es por un lado la calle la cuestión de la crucifixión urbana pero también hay una cruz de plaza la cruz de plaza va a ser junto con esto yo le pregunto ahí qué fue lo que obviamente se abrió la calle pero había ahí algún edificio que usted recuerda que era simbólico que hubiera sido interesante que se hubiera quedado que se hubiera existido en aquel entonces bueno es que toda la parte de todos los edificios que están en el lado en este lado poniente de la avenida 16 de septiembre todo esto fue lo que se rebanó y se cambió entre ellos desde luego los portales y desde luego más atrás estaba la casa del arzobispado hay que entender de mil ochocientos prácticamente son siglo diecisiete dieciocho que se quitaron a lo mejor por ahí mandé algunas imágenes precisamente de esto cómo entra realmente la picota y que vemos en estas fotografías los autos y que se le ha dado paso más a la movilidad en el sentido de los que conducen el automóvil se ha quitado las banquetas las plazoletas los atrios Guadalajara era una ciudad que tenía una estructura urbana muy interesante eran estrechas las calles y luego se abrían un poco en pequeñas plazas y luego se volvían a cerrar y luego se vuelven a abrir que es muy de la característica de españoles por ejemplo ahí tenemos la casa del arzobispado ahí la tenemos exactamente a un lado de catedral a un lado de catedral y todo eso se quita y entonces vamos a poner un palacio municipal que vamos a abrir todo lo que es la calle dieciséis de septiembre y le vamos a abrir también una plaza en frente a catedral cuando ya le habíamos quitado el atrio en 1914 a catedral y eso es muy importante ahí vemos como está enjarrado catedral y después catedral le quitan todas las cuestiones de los enjarres entonces esta Guadalajara ya no la alcanzamos lógicamente a conocer pero podemos compararla como una ciudad colonial que pudo haber sido la mejor en su caso y vemos lo que se llama la pila roja que hoy está en el museo regional de Guadalajara y que la vamos a cambiar por toda esta parte de Pedro Moreno que la vemos a la derecha y acá vemos lo que era prácticamente la Guadalajara con esas características de unidad en cuanto a la construcción si se fijan es muy uniforme el tipo de arquitectura que se da y desde luego al final vemos las torres propias de catedral entonces todo esto va a ir cambiando la fisonomía de Guadalajara ahí tenemos la Universidad de Guadalajara cuando se fundó ahí tenemos el claustro de Santo Tomás la Universidad de Guadalajara de 1925 aunque allí también se fundó en 1792 y la de enfrente lo que son los edificios que se dan desaparece lo que es el claustro y aparece este edificio con bastante mala arquitectura ¿verdad? y que le estamos viendo al lado derecho ¿verdad? de todo lo que es la Universidad de Guadalajara y que ya hablamos un poco de ella y de lo meditamos y déjeme preguntarle porque ahorita con la línea 3 del Tren Ligero se descubrieron no se descubrieron porque seguramente ya se había hablado de ellos de los pasajes que había subterráneos para el tiempo de la Guerra Cristera donde llegaban si no me deja mentir hasta Tlaquepaque y que ya aparecieron y que adiós va y se van estos túneles ¿no? bueno definitivamente había galeras en la parte de abajo las galeras eran presentes la conexión de aguas pluviales de ríos subterráneos etcétera que tuvieron que normar propio de las construcciones también había sí había si está comprobado una conexión entre lo que es la Casa del Arzobispado y lo que es Catedral ¿si me explicó? porque sí había una conexión por donde se daba precisamente el transcurso del pasaje que se da con los sacerdotes que lo hacían en ese sentido y con el otro sentido también hacia el seminario conciliar pero que sean tan largos yo he escuchado también por ejemplo el de Santa Mónica hasta Catedral y que eso fue utilizado por los cristeros ¿verdad? pero también sí que algunos definitivamente funcionaron más bien como una situación de desagüe de las cuestiones hidráulicas no tanto como esta historia bueno si hay una historia de leyenda mitológica dentro de toda esta circunstancia que los hace interesante y que la gente empieza a preguntar yo tengo fotografías más actuales en donde entran los bomberos a estas galeras para revisar cómo está funcionando la salida de las cuestiones de drenaje pero las traemos un día con mucho gusto para que ustedes las vean y todos los sentidos esa parte de nuestra historia nos trajo un regalo y vamos a ver vamos a seguir esto de que se ha quitado sí miren este es un libro extraordinario que acaba de presentarse que es precisamente la historia del reino de la nueva Galicia los coordinadores son desde luego los doctores Aristarco Regalado Pinedo y también el doctor Tomás Calvo que ha escrito mucho sobre Guadalajara lo vamos a regalar mañana y dieciocho historiadores dieciocho historiadores de cinco grandes instituciones en revista Jalisco gracias buen día al contrario nos vemos mañana gracias por su atención y y y y y y y y y